El desierto mexicano, caborca pa' ser exacto Como metí rama verde para tierras del gabacho Pero se calentó el cuadro y nos fuimos para el rancho Los numeros hay que usar, luego les voy a explicar Diez más diez, veinte soma, es mi clave personal Cuando tengo que calar, alerta siempre hay que andar Mi cara se ve normal, pero no hay que confiar Tampoco doy amistad, a lo loco así no más No es bueno confiar de más, piensa mal y acertará Le agradezco al señor, su confianza él me brindó Su nombre no quiero dar, pues no lo quiero amar De respeto es el viejón, con usted siempre al millón Mi crianza con mis abuelos, toda mi infancia con ellos Los consejos que me dieron, en mi cabeza los llevo Nunca los olvidaré, su sangre en mis venas llevo En la baja su radico, por los cabos me la rijo Con mi cuerno negro en mano, me la paso bien activo Con un cargador de amas y la pietro roja al cinto Saludos a mis compadres, también para mis carnales El guacho mi fiel amigo, lo aprecio a mi compa un chingo Es una amistad sincera, de lealtad y de adevera Tráiganse una hielera, pa' agarrar la borrachera Hay que limpiar el terreno, ya saben que se habrá fiesta En la rastra sinagoga, saludos para mi tierra